Yo tengo mil historias contigo, bebé Y tú tienes tus secretos conmigo Te acuerdas de los arrebatos Que le escapaba a tu gato Eran buenos todos los malos ratos Y ahora te vuelvo a ver Baby, dame otra noche, esto no es casualidad Pa' repetir las poses que gritan la intimidad Baby, dame otra noche, era mi debilidad Pa' maltratarte de una yo me presto una vez más Baby, dame otra noche, esto no es casualidad Pa' repetir las poses que gritan la intimidad Ven y dame otra noche, era mi debilidad Pa' maltratarte de una yo me presto una vez más Dime si va a ser igual de rico, bebé El tatuaje nuevo que el cabrón se te ve Las cosas pasan por algo y nos vimos otra vez Pa' montarme yo te quite de mis redes Pero nunca me olvidé de ti Ni yo lo pervo que echamos los road trip Baby, dime pa' cuándo vamos a repetir Extraño tenerte encima de mí Hace tiempo no te veía Hace tiempo no te veía, pero recuerdo todavía Revivamos esos días Revivamos esos días Baby, dame otra noche, esto no es casualidad Pa' repetir las poses que gritan la intimidad Ven y dame otra noche, era mi debilidad Pa' maltratarte de una yo me presto una vez más Lili, lili, dame un par de horas Pa' yo despedirte Hacértelo sin enamorar Y que te venga pa' después irte, yeah Bebecita, ya la espera, me desespera Tú tienes toda la combi, la quiero entera, yeah Ven, pégate a la pared pa' virarte al revés Y ponerte la cabeza en los pies No lo hacemos si no es con odio Me dice que es rico porque le dolió Me come ese totito como una Oreo Y un fili después del polvo se manda todo Baby, dame otra noche, esto no es casualidad Pa' repetir las poses que gritan la intimidad Ven y dame otra noche, era mi debilidad Pa' maltratarte de una yo me presto una vez más Yeah, 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 yeah Lili, mame Subeloneo Subeloneo Yeah, yeah, yeah Freddy, Phantom, yeah Yeah Caute Caute Dímelo, Lee Subeloneo Yeah, yeah Bata D catalán Dímelo,�b Dímelo Records RECORD endes Dímelo, récords Dímelo, récords Dímelo, recuerda Dímelo, 2012 Dímeloédelo, record Dímelo, record Dímelo, récords Dímelo,ulating